El martes que empezamos a cerrar tiene algunas claves informativas. La primera es que la Comisión Europea ha aceptado el plan de España y Portugal para bajar la factura de la luz. A partir de ahora y durante un año, el precio del gas se va a limitar primero a 40 euros y después, después de unas semanas, a unos 50 euros de media. Consecuencias prácticas de esto, que las familias con tarifa regulada van a ver cómo sus recibos bajan sustancialmente. Aproximadamente en torno a la mitad se van a quedar, depende con qué mes se compare, ahora no os lo va a explicar Ruiz, pero va a ser una reducción de en torno al 30-50%. Estamos hablando del 40% de los hogares y del 80% de los consumidores industriales, que es una parte fundamental también de este problema. Cómo el subidón de la energía estaba ahogando a la industria. Por lo tanto, a pesar de las presiones de las eléctricas, a pesar de quienes desde la oposición política y desde determinados ámbitos mediáticos, vaticinaban un fracaso total y decían que lo de la isla energética era un cuento del gobierno y que la Comisión Europea no aceptaría, a pesar de todo eso, acuerdo ahí. Segunda clave, el Tribunal de Cuentas fiscalizará los gastos de la Casa del Rey. Ya nos avanzó anoche Carmen Calvo, aquí en Hora 25, que esa era una de las medidas que se llevaba preparando desde hace tiempo y hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros. La Casa del Rey deja de ser, por tanto, un agujero negro que nadie puede fiscalizar y pasa a estar bajo control del Tribunal de Cuentas, como, por ejemplo, están los partidos políticos, que también hay que decir, poco éxito ha tenido hasta ahora el Tribunal de Cuentas fiscalizando a los partidos políticos, porque el detrito corrupto que ha aflorado en la financiación de alguna formación política no ha salido, gracias a la luz de la eficacia del Tribunal de Cuentas, sino al trabajo periodístico que lo ha destapado. Ojalá, ahora sí, en la fiscalización de la Casa del Rey, el Tribunal de Cuentas opere con más tino, o realmente ojalá que no haga falta que destape nada, porque no exista nada, el tiempo dirá. Lo que sí hemos sabido hoy es que el decreto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros para darle transparencia a la Casa del Rey no obligará al Rey a hacer público su patrimonio cada equis tiempo. O sea, que lo que hizo ayer Felipe VI de decir cuánto dinero tiene, cuántos fondos están, no va a tener que hacerlo. Podrá volver a hacerlo si le da la gana, y cuando le dé la gana. El nuevo decreto no le obliga a hacerlo. Y la inviolabilidad del Rey, eso ya que es la madre del cordero, eso no se toca. Y tercera clave de este martes que termina, el escándalo Pegasus. El gobierno empieza a insinuar ya en público que la investigación de la Universidad de Toronto, que destapó la magnitud del espionaje a los independentistas, quizá no sea del todo imparcial ni pulcra. Margarita Robles, ministra de Defensa, responsable política del CNI, esta tarde en el Senado. Me acostumbra a no opinar sobre lo que dicen medios de comunicación. Usted habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación, no sé con qué puentes actúa. No opino tampoco sobre lo que dicen, hacen informes de laboratorios privados, que no sé quién, cómo, cuándo lo realizan, si lo sacan aquí, si lo sacan ahora. Pero no es admisible desde ningún punto de vista que con base a unas informaciones que no se sabe de dónde vienen, o que a lo mejor están teledirigidas, yo no lo sé ni tampoco voy a entrar en ello, este gobierno y todos los trabajadores públicos que al final son servidores del Estado, cumplen con la legalidad. Y si ustedes tienen dudas de ese cumplimiento de la legalidad, vayan a los tribunales, vayan a los tribunales, no hay ningún problema. A mí me parece muy bien que vayan a los tribunales, con todas las consecuencias, porque la acusación y denuncia falsa también es un delito en ocasiones, ¿eh? No había ido tan lejos hasta ahora el gobierno. Hoy el país publica que, según fuentes del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia sí ha utilizado Pegasus para espiar a algunos líderes independentistas, pero que se ha hecho siempre con aval judicial, y que son muchos menos de los que dice la investigación de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que en la lista que han publicado hoy muchos nombres, que la lista que se ha publicado en The New Yorker, esa lista patrocinada por el Citizen Lab, hay nombres que nunca han sido espiados por el CNI. Eso es lo que le cuentan al país, fuentes cercanas al CNI. Bueno, es un asunto muy delicado, lleno de fango. Lo vamos a analizar esta noche con los tres periodistas que forman hoy en la mesa de Hora 25. Enric Yuliana, buenas noches. Muy buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Garea, buenas noches. Hola, buenas noches. Y antes del día, en dos minutos, tenemos una noticia que estamos conociendo ahora mismo, que es inquietante. Se agrava la guerra del gas. Rusia empieza a cortar el suministro de gas a determinados países europeos. Por ahora, Polonia y Bulgaria, que se niegan a pagarle el gas a Rusia en rublos, que es lo que exige Putin. Vámonos a Moscú, Javier González Cuesta. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué toma esta decisión Rusia? ¿Cómo hay que interpretarla? Bueno, Rusia ha anunciado a Polonia y Bulgaria que cortará el suministro de gas este miércoles porque considera que se niegan a catar la nueva ley del Kremlin que obliga a todos los importadores extranjeros a convertir sus pagos en rublos. Varsovia considera que el decreto que firmó Putin a finales de marzo no es vinculante y no hay motivos para detener las entregas. Además, ha recordado que siempre ha cumplido sus obligaciones y no tiene ninguna deuda con Gazprom. El objetivo del Kremlin con esta medida es revalorizar el rublo frente a las sanciones. Para este propósito, se concedió un permiso especial al brazo financiero de la gasista estatal de Gazprom para que abra cuentas especiales a sus clientes extranjeros. En estas, ellos abonarían sus contratos en euros y dólares y la entidad los cambiaría por rublos en la bolsa de Moscú. En teoría, esta medida no altera los pagos. Bruselas envió esta semana una aclaración a los países de la Unión Europea en la que consideraba, a priori, que el pago del mecanismo de Gazprom es una vía legal para inundir las sanciones. Sin embargo, Polonia es uno de los países europeos que más aboga por poner fin a la dependencia de Rusia. Bruselas recomendó reducir en dos centíos la importación de gas ruso este año. Javier, ¿es previsible que en las próximas horas Rusia tome la misma decisión con otros países o eso no está sobre la mesa? Eso dependería de la reacción de cada país. Por ejemplo, España no tiene negocios con Rusia, pero si algún país de centro europeo decidiese acatar el sistema de propuestas del Kremlin, no habría ningún problema si ellos pagan en euros o dólares en su propio gas proban. Dependerá de la medida que tome cada país. Hay algunos, como por ejemplo Alemania y Austria, que son reticentes, mientras que otros países están abogando por cortar de pleno ya este año toda la importación de gas ruso. Javier González Cuesta, en directo desde Moscú. Gracias Javier, un abrazo. Un abrazo. Y por la guerra continúa el resto del día en dos minutos. Isabel Villar. Sí, porque Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha viajado hoy a Moscú a reunirse con Vladimir Putin. Que ha abogado por continuar con las negociaciones con Ucrania, admite que la situación en Mariupol es trágica y según una declaración posterior de Naciones Unidas, Putin también acepta en principio que la ONU y la Cruz Roja intervengan para evacuar a civiles de la fábrica de acero de esa ciudad de Mariupol. Mañana Guterres se reúne con Zelensky. Un Zelensky, que se acordarán en su intervención aquí ante el Congreso de los Diputados, habló del bombardeo de Guernica del que hoy se cumplen 85 años. Esta tarde han vuelto a sonar ahí las sirenas aéreas a la misma hora a la que lo hicieron en 1967, el día de la masacre. Las han activado refugiados ucranianos. Ha habido actos, homenajes por esta masacre que, según una declaración institucional del gobierno, se ha convertido en un símbolo universal contra la barbarie y el horror de la guerra. Y una cosa más, esta tarde hemos sabido que el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, ya ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción por la comisión de 55.000 euros que cobró de la empresa que vendió mascarillas a la Comunidad de Madrid. Esa declaración se produjo el 6 de abril y, según ha podido saber la SER, Tomás Díaz Ayuso aseguró en esa declaración ante la Fiscalía que todas las negociaciones fueron legales y que su hermana no participó en ninguna de las fases de negociación del contrato. Y en la Contradora 25. Una de las aristas del escándalo Pegasus hoy ha sido el anuncio de la Generalitat de Cataluña de restringir al mínimo sus relaciones con el gobierno central. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, las explicaciones del gobierno tienen un punto tierno. Va a investigar pero ya avisa de que tiene la conciencia tranquila y nada que ocultar, cosa que es normal. Adelanta que habrá transparencia total y esa transparencia se utilizará para acreditar que los servicios de inteligencia han hecho una función ejemplar. Es decir, que se va a investigar con total transparencia para demostrar que ellos no fueron. Investigación un tanto curiosa. Yo no sé si la solución es restringir las relaciones aunque esa decisión opera en la habitual percepción que la Generalitat tiene de sí misma como un gobierno paralelo al español. Lo que sí es cierto es que el espionaje es una acusación suficientemente grave como para que la respuesta del gobierno no sea tan intrascendente. Hasta mañana, Javois. Un beso. Adiós, un bico. Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad y con el gobierno todos sus organismos públicos. Estamos en un Estado de Derecho. No vale llegar aquí y hacer insinuaciones. Es Margarita Robles esta tarde en el Senado preguntada por los partidos independentistas acerca del espionaje con el sistema Pegasus, un asunto que se le está poniendo cuesta arriba al gobierno. Hoy mismo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha comparecido tras el Consejo de Ministros para explicar los cambios sobre la Casa del Rey y ha terminado teniendo que contestar a todo tipo de preguntas sobre si el gobierno sabía o no sabía lo que hizo o dejó de hacer el CNI. ¿Pueden ustedes asegurar con toda certeza que el presidente del gobierno no ha tenido acceso a ningún tipo de información fruto del espionaje del CNI a representantes políticos independentistas, aunque haya sido con autorización judicial? El gobierno de España está muy tranquilo, tiene la conciencia tranquila y por eso todas las medidas que hemos adoptado son medidas de transparencia para que se esclarezcan los hechos y para que podamos tener conocimiento de la verdad. ¿Qué ocurre en el CNI para que tengan que anunciar un control interno? ¿Ha estado el CNI en algún momento en descontrol? Que los servicios de inteligencia en las democracias avanzadas como es España sirven para salvar vidas. Las informaciones aparecidas en el The New Yorker han podido arrojar algunas sombras sobre esa actuación y esa actividad de los servicios de inteligencia y por eso a petición propia, a petición del propio Centro Nacional de Inteligencia se va a abrir un ejercicio de control interno para esclarecer los hechos. Si el gobierno descarta que alguno de los ministros con responsabilidad directa sobre el CNI tenga que acabar asumiendo algún tipo de responsabilidad política. Que desde el gobierno tenemos la conciencia muy tranquila, muy tranquila, estamos tranquilísimos porque todo, todo, todo lo que hemos hecho siempre ha sido de conformidad con la ley. Quiero escuchar vuestro análisis antes de meternos en todo lo relacionado con la Comisión de Secretos Oficiales que después iremos a ello pero quiero escuchar vuestro análisis sobre la respuesta que está dando el gobierno a esta polémica del supuesto espionaje con Pegasus el programa israelí que teóricamente solo pueden utilizar gobiernos. Garea. Pues yo creo que la respuesta carece de un relato coherente es decir, puede haber dudas sobre el informe de la Universidad de Toronto o lo que se publicó en New Yorker pero para eso el gobierno podía haber salido desde el primer día sin necesidad de violentar ningún tipo de secreto diciendo esto no es así, esto es falso y lo investigaremos en todo caso o lo aclararemos pero es que nunca ha dicho que lo que se haya publicado es falso por tanto se ha metido en ese fango en el que como hemos oído ahora al ministro de Presidencia dice estas frases del gobierno siempre cumple la ley y el gobierno respeta el Estado de Derecho que son en cierto modo absurdas porque no tienen negativo no tendría sentido que el gobierno dijera el gobierno vulnera la ley o el gobierno no respeta derechos fundamentales por tanto son un poco inservibles a partir de ahí tenemos varias posibilidades primero que el informe fuera falso pero insisto como no hay negativa del gobierno pasamos a la siguiente y la siguiente es que esos espionajes fuera con autorización judicial o sin autorización judicial si es sin autorización judicial obviamente es un lío gordo para el gobierno en la medida en la que se está cometiendo una ilegalidad en algo gravísimo hay que tener en cuenta que hay abogados con el respeto que hay que tener siempre al derecho de defensa hay parlamentarios que se les violenta sus comunicaciones sus relaciones sus reuniones sus archivos que pueden utilizar y la tercera hipótesis sería que fuera con autorización judicial en ese caso no habría en principio ilegalidad por parte del gobierno pero habría una enorme incoherencia política porque resultaría que el gobierno considera peligrosos y dignos de pedir autorización para investigar y espiar a aquellos con los que firma acuerdos de gobierno y aquellos con los que negocia diariamente de tal forma que además supondría que el gobierno Moncloa estaría actuando dopado porque conoce cuál es la posición política de aquellos que se sientan enfrente en la mesa para negociar y llegar a acuerdos pongamos un ejemplo práctico de aquí al jueves no se sabe a ciencia cierta cuál es el sentido de voto por ejemplo de Esquerra respecto al decreto de medidas económicas si se espía a tu rival estás negociando con ellos sabiendo cuál es su posición real que ha tratado en sus órganos del partido luego tendría esa ventaja política todo esto lo que hace es que el gobierno esté en ese enorme embrollo que es verdad que está supeditado al secreto y no puede revelar las cosas pero creo que a día de hoy lo que carece es de un relato y da la impresión a veces que no es consciente del grave problema político al que se enfrenta por esta especie de suficiencia que tiene toda la legislatura es decir como el resto de partidos que me apoyan están asustados por la alternativa que sería el partido popular y box me van a seguir apoyando y vamos a llegar al final de la legislatura pero se puede encontrar con votaciones clave en la que tenga el voto adverso de todos estos partidos que le han dado respaldo y en todo caso la confianza mucho más minada iremos ahora a las votaciones a las que están por llegar de forma inminente pero antes Morillo sobre el fondo del asunto sobre el espionaje en sí la respuesta del gobierno a lo que vamos conociendo a mí el relato no me parece incoherente me puede parecer insuficiente es verdad que faltan muchas explicaciones y que como bien ha dicho Fernando hay muchas cosas que sí podían aclarar sin ampararse en que son secretos oficiales y que incumplirían la ley si desvelan determinadas cosas pero me parece si no coherente creo que desde el primer momento la ministra Robles y después otros miembros del gobierno con más o menos énfasis han defendido siempre lo mismo que todo lo que ha hecho el CNI es absolutamente legal por lo cual debemos entender que estas escuchas que se han producido porque es verdad que en ningún momento el gobierno ni negó que el CNI tuviera Pegasus ni negó que se hubieran llevado a cabo las escuchas todas se han debido de hacer con autorización del juez del supremo correspondiente si eso no es así si hay escuchas ilegales que no tienen el amparo judicial o un aval judicial entonces sí que el gobierno va a tener un problema muy grave y entonces sí que van a tener que asumir responsabilidades incluso de dimisiones pero si las escuchas han sido legales y autorizadas por un juez es verdad que puede haber un problema de incoherencia política porque al final tú estás poniendo tu gobierno tus pactos y tus acuerdos en manos de gente que espías porque no te fías eso no tiene ningún sentido pero bueno también en el momento no todas las escuchas se supone que son de 2017 a 2020 es verdad que algunas son ya al final cuando incluso ya había sentencia del procés no sé pero el gobierno no se ha movido en defender que las escuchas son legales y la ministra Robles con iba a decir más chulería no chulería sino con más firmeza hoy la hemos oído en el senado y otros miembros del gobierno con un tono más diplomático más conciliador como el de Bolaños que al final es el que tiene que sentarse a negociar con Esquerré con la generalitat no se han movido de ahí no han abierto ninguna duda sobre el CNI creo yo en ningún momento y a mí me preocupa un poco el relato de las cloacas del Estado yo creo que el CNI es algo fundamental los secretos o sea los servicios secretos de un país son fundamentales para que una democracia funcione si hay alguna mancha o alguna duda o alguna irregularidad y hemos visto muchas cosas porque desde luego a mí de las cosas más sorprendentes todo lo que rodea la estructura parapolicial de Kitchen y todo lo que hizo el PP me parecería yo si lo viera en una película no me podría creer que eso pudiera ocurrir y ha ocurrido sabe Dios lo que no sabremos que ocurre pero ante cualquier duda hay que aclararlo y llegar hasta el fondo sin duda pero que todo lo que haga el CNI o todo lo que hagan los servicios secretos del país esté en duda o permanentemente cuestionado no creo que sea sano tampoco Enrique Bueno en primer lugar veo como una no veo firmeza en la posición de fondo del gobierno porque por un lado hay algunos tonos titubeantes y por otro lado se opta por algo muy típico de este país que es ante la dificultad te pones chulo como un ocho bien sea en el Senado en el Congreso de los Diputados que es lo que ha hecho hoy la Ministra de Defensa y eso no es eficaz esto es muy antiguo esto es más antiguo que la tos en este país yo no sé qué es el New Yorker hombre esto es hacer el ridículo a estas alturas del siglo todo el mundo sabe toda persona culta sabe lo que es el New Yorker además porque no es una publicación ni de ayer ni de anteayer es una publicación muy antigua con mucho prestigio en el mundo anglosajón y evidentemente la señora Robles que es una ministra aparte deficiente culta sabe perfectamente que es el New Yorker esto es malo es mala táctica de comunicación política y que denota nerviosismo denota nerviosismo no es fácil el asunto no lo es yo creo que tendría que haber optado por respuestas un poco más sobrias a la espera de que la comisión que luego hablaremos de secretos se reúna en fin que estas investigaciones que ha prometido que ha ofertado el gobierno pues se lleven a cabo y mientras tanto optar por una cierta sobriedad escénica y declarativa pero hay algo que sí que me preocupa más que esto es lo siguiente es decir aquí ¿por qué decimos que este es un asunto delicado? es un asunto delicado porque el gobierno el ejecutivo que es interpelado por los otros partidos y puede que acabe siendo también interpelado por la oposición no puede dar explicaciones como daría explicaciones sobre la concesión de una carretera sobre este asunto porque es un tema reservado porque es un tema que afecta a los servicios secretos y como ha dicho Isabel pues los servicios secretos hay que protegerlos porque son un activo del Estado esto es evidente negar eso sería negarse la realidad incluso hacer un discurso peligroso ahora bien siendo ello así los servicios secretos han de callar han de estar callados bien sea colectivamente bien sea individualmente y lo que a mí me inquieta más es que estoy viendo que los servicios secretos bien sea colectivamente bien sea individualmente están empezando a hablar a través de la prensa y eso es peligroso porque eso indica que en el interior de los servicios secretos quizás sea una persona quizás sean dos no lo sé puesto que son secretos no lo sabemos tiene algún deseo o conserva el viejo impulso de que ante determinadas situaciones comportarse como una entidad autónoma y si es necesario empezar a enviar mensajes de amenaza al ejecutivo que esto es lo que hoy hemos leído en un diario de Madrid concretamente en el diario El Mundo esto es absolutamente inaceptable esto en un país democrático es absolutamente inaceptable no se puede aceptar que desde el interior de los servicios secretos se envíen mensajes de amenaza al gobierno en una situación tan delicada como esta no es absolutamente inaceptable y este es el meollo de la cuestión en estos momentos y además si me permites yo estoy dispuesto a como dice Isabel confiar en todas las instituciones incluido los servicios secretos y el CNI lo que pasa que no podemos olvidar que llegamos hasta donde hemos llegado después de todo lo que ha pasado en los últimos 40 años es decir nos tenemos que acordar que dimitió en un momento dado un vicepresidente del gobierno un ministro de defensa y un director del CNI porque se hacían escuchas hubo escándalos con otros dirigentes del CNI hay que recordar también el contexto en el que se producen estos supuestos espionajes yo siempre todavía le pongo la palabra supuestos es un contexto en el que digamos que los servicios secretos y el CNI por ser muy suave no estuvo en su mejor momento en el 2017 con la información que tuvo respecto a Cataluña ¿vale? y tuvieron que poner más celo en lo que se hacía a partir del referéndum ilegal la declaración de independencia etcétera yo creo que ese contexto es muy importante para pensar en lo que estamos hablando y de los tiempos en los que estamos hablando y además nos podemos acordar que en 2019 ya hubo digamos indicios por no decir que pruebas y evidencias digamos que indicios de que a otras personas Rulleto Ren presidente del Parlamento de Cataluña que también se le había espiado el móvil precisamente con este mismo sistema y si seguimos uniendo la línea de puntos vemos que el sistema este Pegasus que presuntamente se ha detectado en estos móviles de estas personas solo lo manejan los gobiernos a mí me resulta muy difícil pensar que ningún otro gobierno que no sea el español pueda tener algún tipo de interés en conocer los datos de los móviles de estas personas de las que estamos hablando cuando Bolaño se reunió el domingo en Barcelona con la consellera de presidencia de la Generalitat le anunció la investigación interna que se va a llevar a cabo en el CNI otra liderada por el defensor del pueblo la idea es que el resultado de lo que se descubra en el CNI lo exponga la directora del centro en el Congreso en la Comisión de Secretos Oficiales que es una comisión de la que ya venimos hablando estos días que forman unos pocos diputados en la que todo lo que se dice obviamente es secreto esa comisión lleva tres años bloqueada sin constituirse porque tres quintas partes del Congreso tienen que aprobar la lista de diputados que se integran en ella y para conseguir los tres quintos de la Cámara ahí hace falta que el PP vote a favor y el PP se negaba a aceptar que Esquerra o Bildu formaran parte de esa comisión en la que se abordan los secretos del Estado así que de momento estaba todo bloqueado para salvar ese bloqueo el gobierno bueno oficialmente la presidenta del Congreso Meritxel Batet se ha decidido cambiar las mayorías que hacen falta para constituir esa comisión y hoy Batet ha hecho ese cambio pensando expresamente en meter en la comisión de secretos a Esquerra y a Bildu ya no hará falta que tres quintos de la Cámara den el visto bueno con que lo apoye una mayoría absoluta la mitad más uno basta y eso el gobierno y sus socios lo tienen garantizado Guillermo Lerma buenas noches ¿Qué tal Aymar? buenas noches esa resolución está ya aprobada ha contado con el parecer favorable de la mesa y de la junta de portavoces así que el gobierno gracias a la intermediación de la presidenta del Congreso puede cumplir ya con una de las promesas hechas al Ejecutivo catalán en su reunión del sábado constituir la comisión de gastos reservados de manera inminente y garantizando la presencia de Esquerra y Bildu a los que el PP pretendía vetar pero para Meritxel Batet la presidenta del Congreso esta modificación no busca contentar a los socios parlamentarios del Ejecutivo me he visto en la obligación de modificar esta resolución para garantizar precisamente un bien superior que es el funcionamiento de una comisión de control al gobierno Al cambio se han opuesto PP, Vox y Ciudadanos que no quieren que los independentistas tengan acceso a la información reservada Alberto Núñez No podemos aceptar que los partidos que combaten la unidad de la nación participen de los secretos del Estado de esa nación Sin embargo para los socios la constitución de esa comisión no es suficiente no sirve para sofocar la crisis abierta reclaman una investigación profunda y que se depuren responsabilidades un llamamiento al que se suma desde dentro del Ejecutivo Unidas Podemos Pablo Echenique es su portavoz Nueve partidos entre ellos Esquerra, Vindu pero también Unidas Podemos han pedido al PSOE una investigación profunda y que se ampara a los diputados presuntamente espiados Meritxel Batet se va a reunir mañana con esos nueve partidos para abordar este asunto ¿Cómo funciona la comisión de secretos oficiales? ¿Quién comparece en ella? ¿A qué están obligados los diputados que forman parte de esa comisión? Bueno, vamos a preguntárselo a un diputado que estuvo que formó parte durante años de esa comisión Joan Tardá exdiputado de Esquerra Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está señor Tardá? Bien, muy bien La verdad es que muy bien se está bien lejos de la política Nos alegramos de volver a escucharle de que esté bien Señor Tardá y le voy a preguntar ahora por su valoración del momento de lo que está pasando con Pegasus pero antes queríamos preguntarle cómo funciona esa comisión por dentro ¿Los diputados que forman parte de la comisión tienen que firmar algo tienen que comprometerse por escrito de guardar el secreto o eso cómo funciona? Bien, yo debo decirle que tengo poca experiencia como miembro de la comisión de secretos oficiales puesto que durante años se nos había vetado a los independentistas de manera que cuando yo presenté la candidatura en su momento no recibí el suficiente apoyo de igual manera que ni Alfred Bosch ni Teresa Yurda de manera que se dejó a 21 diputados es decir a los representantes del grupo mixto se les dejó éramos 21 entonces les estoy hablando de la legislatura de Manuel Rajoy del señor Rajoy se nos dejó fuera de la de la comisión debo decir que con una cierta solidaridad por parte de Comerciencia Unión del PNV y y del Partido Nacional de la Historia sobre el Español pero solamente con una cierta solidaridad puesto que digamos no se plantaron en su momento de manera que existen ya unos presidentes desgraciadamente de petar a un grupo parlamentario a poder formar parte de esta comisión de secretos oficiales que debo recordarles que sus miembros son votados por el hemiciclo mediante una papeleta voto secreto de manera que tiene una solemnidad incluso todo aquello que ataña a los procedimientos que se corresponden de entrada con la importancia de esta misma comisión y digo de entrada puesto que la verdad sea dicha es que a pesar que la comisión de secretos oficiales obliga yo recuerdo que la presidenta Ana Pastor tenía tenía siempre no sé si lo hacía de oficio o porque reglamentariamente estaba obligada a ello pero recuerdo que siempre al iniciar la sesión nos recordaba a los miembros de esta comisión que publicitar dar a conocer lo que se hablaba en la reunión estaba penado de manera que la paradoja de esta comisión de secretos oficiales radica en el hecho que los representantes de la soberanía popular teóricamente tienen a su alcance la información reservada pero esta información reservada no puede ser utilizada de manera que no deja de ser un contrasentido puesto que si digamos se otorga a los representantes de la soberanía popular la capacidad de recibir esta información puesto que se entiende que las garantías democráticas que residen en la soberanía se vehiculan o como mínimo digamos la última instancia es la comisión de secretos oficiales de que sirve tener esta información si esta información no puede ser ni tan solo publicitada a los tuyos de manera que solo les informan o tienen que autorizar algo en segundo lugar hay otro déficit que la hace francamente no digo no convierte no digo que convierta esa comisión en un paripé pero que ni mucho menos ni mucho menos sus capacidades van parejas a la importancia y a la solemnidad que se le otorga por ejemplo los diputados no tienen derecho a recibir la documentación si un diputado no tiene derecho a recibir la documentación difícilmente puede estudiarla si no puede estudiarla difícilmente puede tener un juicio un juicio certero sobre cómo y de qué manera debe interpelar a los comparecientes sean miembros del gobierno o sea el director o la directora del CNI de manera que el hecho que el diputado no tenga su alcance en la documentación que no pueda trabajarla de hecho no deja de ser una cierta desconfianza respecto respecto a a la soberanía popular y a sus representantes ¿pueden tomar notas dentro de la comisión? Sí, sí se pueden tomar notas pero la pregunta que me hago de hecho que me hacía en su momento era la siguiente ¿y cómo sé yo aun cuando ponga todo mi buen empeño en intentar hacer bien las cosas que es mi obligación como diputado ¿cómo sé yo que lo que me cuentan es verdad? o es más ¿cómo sé yo que lo que me cuentan es toda la verdad? ¿o otra variable? ¿cómo sé yo que no se callan aquello que es importante para entender el contexto de lo que sí me aportan? es decir la verdad sea dicha es que uno difícilmente puede tener a su alcance como diputado y atendiendo a la importancia que se le da a esta comisión difícilmente puede tener los elementos imprescindibles no sé si imprescindibles pero los necesarios seguro que no los tiene para poder dar crédito más o menos o para poder interpelar con mayor o menor eficacia o incluso o incluso no teniendo los documentos anteriormente es cómo y de qué manera es posible plantear plantear aquello que uno puede deducir después de trabajar los documentos ¿no? pero aún así imagínese este ¿qué se hace con esta información? ¿dónde voy con esta información? ¿dónde voy? ¿si no puedo salir a explicarla a los periodistas? ¿si no puedo utilizarla? aun cuando la tuviera aun cuando considerara que aquello aquello que se me ha contado o que se nos ha contado tiene tiene digamos una cierta urgencia ¿qué hago con ello? si el presidente o la presidenta del Congreso de de entrada ya te ha recordado que está penado dar a conocer o utilizar aquella documentación quiero decir con esto que cuando cuando yo me parece un tanto frívolo un tanto frívolo argumentar yo entiendo las prisas que tiene todo el mundo ahora de de digamos utilizar esta comisión de directores oficiales como aliviadero como desagüe de este problema tan acociante que además está muy sujeto a la coyuntura política y también digamos al calendario parlamentario ¿no? pero me parece un tanto frívolo puesto que existen unos precedentes y solamente hace falta preguntar a diputados que posiblemente tienen mucha más experiencia que yo puesto que yo solamente estuve digamos pocos años en la comisión de secretos oficiales por la razón que le he contado antes y que yo creo que si usted hablara con diputados con mayor experiencia que yo creo 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 que no me desautorizarían en mis opiniones Joan Tarda es diputado de Esquerra gracias buenas noches gracias ¿qué os sugiere el cambio de mayorías que ha decidido hoy la presidenta del congreso para que Esquerra y Bildu entren en la comisión de secretos oficiales pese al veto del partido popular Juliana bueno bueno es la decisión del gobierno de intentar crear un marco de explicación y que sea de explicación limitada teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias objetivas del caso y ahora el gobierno se encuentra entre dos juegos ¿por qué? bueno porque los partidos independentistas consideran que todo esto es insuficiente y amenazan con el jueves no votar el programa de emergencia económica y a su vez la oposición ya está gritando que esto es una infamia porque los enemigos de España tendrán acceso a los secretos de España resumidamente la síntesis de su argumentación es esta los enemigos de España tendrán acceso a los secretos de España lo cual me parece en fin son partidos que están elegidos democráticamente y que forman parte de un congreso democrático no creo que se los pueda tratar de enemigos de España en todo caso tienen ideas distintas de la mayoría respecto a cómo debe funcionar España está en el gobierno entre los fuegos y no va a ser fácil servir de ahí vamos a ver el jueves yo quiero esta votación esta votación tiene un alto valor político la votación del programa de emergencia económica no es una cosa menor no es una cosa menor Morillo es verdad es verdad que el gobierno siempre va un poquito de sobra me ha encantado esto que ha dicho antes Fernando de la suficiencia del gobierno y es que el gobierno todo lo argumenta diciendo cómo no van a aprobar el plan de choque de la guerra van a castigar a los ciudadanos se pegarían un tiro en el pie cómo no van a aprobar que van a alinearse con el PP y con vos cómo no van pero bueno eso al gobierno alguna vez se le va a acabar se le va a agotar y bueno ahí está cómo aprobaron la reforma laboral por un error y por los pelos o sea por un error de un diputado del PP y por los pelos es verdad que el gobierno sigue transmitiendo total seguridad y está convencido de que el plan de emergencia el plan de choque contra los efectos económicos de la guerra va a salir el jueves en el congreso dame un segundo Morillo vuelvo a ti ahora mismo pero para hacernos una idea de la situación exacta en la que está ahora mismo la negociación de los apoyos parlamentarios para esa votación que es crucial la de la convalidación o no el jueves del decreto sobre las medidas que aprobó el gobierno medidas económicas contra los efectos económicos de la crisis deriva de la guerra a la espera de que el PP aclare si se abstiene o vota en contra porque el sí está prácticamente descartado el voto de Esquerra es crucial y Esquerra hasta ahora sigue amenazando con votar en contra a raíz de este escándalo del espionaje Guillermo si hasta ahora Esquerra y Bildu habían separado la tramitación del decreto de medidas de las consecuencias que pudiera tener el presunto caso de espionaje pero las explicaciones insuficientes vagas y confusas dicen del Ejecutivo les han obligado a replantearse el apoyo al texto que se convalida el próximo jueves en la Cámara Gabriel Rufián y Merche Izpurua El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa es el único idioma que entiende el PSOE La situación repito es crítica es grave hay una quiebra de confianza que puede abrir un abismo El PSOE llama a la responsabilidad y pide no jugar con medidas como la rebaja de 20 céntimos en el precio del carburante en el Ejecutivo esperan salvar el trámite creen fuentes del gobierno que tampoco se puede oponer el PP y hoy ha sido el presidente Pedro Sánchez quien se lo ha preguntado directamente al portavoz del partido en el Senado Es necesario es imprescindible que el próximo jueves se convalide un real decreto ley que es fundamental para proteger para amortiguar y para hacer un reparto justo de la carga de las consecuencias económicas y sociales de la guerra Por tanto señoría la pregunta es bien sencilla ¿Ustedes van a apoyar o no ese real decreto ley? Los populares aseguran que siguen esperando una llamada del Ejecutivo para saber si se incluye o no alguna de las medidas que Feijó trasladó en el documento económico remitido la semana pasada a la Moncloa Morillo que te he cortado La verdad que en el Congreso no se aburre nadie porque cada votación se convierte en un laberinto y en mil negociaciones y posibilidades cruzadas bueno lo que tiene la fragmentación parlamentaria no sé si es bueno o malo desde luego es entretenidísimo porque porque todo todo de repente se complica y es verdad que el gobierno lo hablábamos hace una semana estaba también Juliana no era consciente de la ola que se le estaba viniendo encima y Esquerra ha ido subiendo el tono empezó el presidente de la Generalitat Pérez Aragonés avisando pero sin poner en cuestión el apoyo a determinadas medidas como el plan de la guerra y ya hemos acabado de escuchar como ha contado Guille perfectamente a Rufián dejando claro que bueno que se que jugar a tumbar medidas sociales se jugará a eso sobre el hecho de que se reforme la comisión de secretos oficiales a mí no me parece mal y no me parece ni una cacicada ni nada antidemocrático la presidenta del congreso ha llevado esa reforma es verdad que es una cesión claro una concesión a los grupos independentistas pero bueno la lleva a la mesa del congreso y ha tenido la mayoría suficiente y esto de los cordones sanitarios es lo que tiene siempre es una incoherencia tanto para aplicarlo en un sentido como en otro si hay garantías democráticas para que estos señores sean diputados y estén sentados en una cámara debe de haber garantías democráticas para que formen parte de una comisión como esta pues mira volviendo atrás a la información a veces dejamos pasar cosas que a mí me llaman mucho la atención por ejemplo es la segunda vez en pocos meses que el gobierno ofrece en una negociación la actuación del defensor del pueblo como si el defensor del pueblo fuera una dirección general del ministerio de justicia cuando en realidad es un comisionado de las cortes el otro día fue Bolaños a Barcelona con la investigación del defensor del pueblo para ofrecérsela a la generalitat insisto como si estuviera en su mano y a mí esto me parece institucionalmente dudoso en segundo lugar Meritxell Batet la presidenta del congreso de pronto tres años después descubre esta semana que tiene que hacer esto porque es insostenible un congreso en el que no haya comisión de secretos oficiales hay que decir que es verdad que el PP tenía vetado que estuvieran estos partidos especialmente Bildu va a entrar la CUP también porque es presidente de turno del grupo mixto y el PP lo tenía vetado pero también hay que decir que el partido socialista que el gobierno no tenía ningún interés en que funcionara esa comisión porque en la práctica hemos tenido durante tres años el CNI fuera de control parlamentario el único control parlamentario limitado como ha explicado que tiene el CNI durante tres años no ha existido y hay un cajón entero de peticiones de información en este tiempo que no se ha tramitado y eso beneficia evidentemente al gobierno que ahora de pronto como le ha interesado también ha ofrecido en la negociación que la presidenta del congreso que es otro poder del estado formalmente de un paso para constituir esta comisión es decir Bolaños fue con dos compromisos de dos instituciones que no pertenecen al gobierno ofreciéndolas para buscar una salida a esto y en tercer lugar yo planteo algo que también me parece que habría que exigirlo los cuatro diputados en ejercicio que supuestamente han sido espiados durante este tiempo que son palabras mayores espiar a diputados igual que lo son a abogados pidieron por carta a Amparo la presidenta del congreso no debería tener obligación con la presidenta del congreso de amparar a estos diputados pidiendo explicaciones al gobierno sobre qué ha ocurrido con algo que puede limitar el ejercicio de su derecho a participar en el congreso como diputados elegidos por los ciudadanos pues a mí me parece que sí supongamos que otro poder del estado por ejemplo en el poder judicial se descubriera o alguien denunciara que cuatro jueces del tribunal supremo han sido espiados no le exigiríamos al consejo general del poder judicial incluso aunque esté caducado que les diera amparo y exigiera explicaciones al gobierno de qué ha ocurrido mañana la presidenta del congreso se va a reunir mañana con los grupos que le han pedido esa reunión para abordar el asunto del espionaje veremos ahí que les concreta hoy he explicado que lo único que iba a hacer era decirles que fueran a los servicios informáticos de la cámara que les revisaran el móvil vamos a dime no digo que todavía le puede comprar la presidenta el argumento a Garea y decirle mañana que ha pedido la modificación de la de la comisión de secretos oficiales para amparar a estos diputados y que se aclare todo lo ocurrido todavía te pueden comprar el argumento a Garea y apropiárselo la presidenta del congreso que escuche ahora 25 vamos a abordar en unos minutos la fiscalización de los gastos de la casa del rey por parte del tribunal de cuentas pero antes quiero que escuchemos aunque sea brevemente como se ha gestado hoy en el ayuntamiento de madrid el pleno en el que el alcalde de la capital martínez almeida tenía que dar explicaciones estaba llamado a dar explicaciones sobre el escándalo de las mascarillas y los comisionistas y aquel contrato millonario con unas comisiones escandalosas contrato que se consiguió a raíz del contacto que proporcionó su primo el primo del alcalde la oposición sigue planteando acusaciones a las que almeida no contesta más de la mitad del precio de las mascarillas no se decidía en china se decidía señor almeida en un pisazo del barrio de salamanca mientras aquí morían miles de personas que era la mejor oferta porque proporcionaba un millón de mascarillas cuya calidad no se ha discutido y además proporcionaba que estuvieran en 20 días en la ciudad de madrid y sabe por qué no denuncia usted porque este caso señor almeida era el caso de su primo mi familiar hizo exactamente facilitar en este caso una dirección de correo seis millones de euros y se los ha dejado timar un alcalde un abogado del estado me sigue pareciendo sorprendente que usted señor almeida no se enterara de nada de lo que pasaba a su alrededor de nada de lo que hacía su equipo más directo lo digo en público aquí antes de que se vayan en gracia hidalgo y en acollado me voy yo de este ayuntamiento que lo tengan todos y ustedes todos muy claro Alejandra Jacinto como portavoz de Unidas Podemos diputada de Madrid buenas noches buenas noches que tal ustedes hoy han pedido la imputación del primo del alcalde porque creen que debe ser investigado el primo del alcalde que es quien suministró a los contratistas ese contacto a través del cual los contratistas comisionistas hicieron su jugoso negocio bueno pues la hemos pedido porque precisamente ayer en la declaración pudimos escuchar como Medina confirmaba que gracias al contacto directo que le proporcionó el primo del alcalde y que le puso en contacto en este caso con la jefa de compras del ayuntamiento él habría podido acceder al ayuntamiento de Madrid entonces en ese sentido pensamos que el primo del señor Almeida ha sido una pieza clave para poder ejecutar este saqueo a las arcas públicas municipales y que debe declarar y debe hacerlo como investigado también para garantizar sus propios derechos porque hay indicios empiezan a desvelarse indicios de que podría haberse cometido un posible delito de tráfico de influencias y en ese sentido hemos pedido pues la citación como investigado del primo pero también bueno pues la citación de esa profesora de universidad que también ayer se referían a ella como la que le habría proporcionado a su vez al señor Medina el contacto del primo del alcalde en este caso como testigo así como bueno pues de los directores de las sucursales bancarias para que acrediten y para que cotejen si todo lo que están declarando estos comisionistas piratas es cierto o no es cierto y en todo caso para seguir esclareciendo la información necesaria hasta llegar al fondo del asunto y devolver todo ese dinero que nos ha sido espoleado a los madridiños ustedes creen que el alcalde o su entorno o su primo facilitó a conciencia ese contacto para que estos dos comisionistas se forraran que hubo una intención ahí pues yo no sé si hubo intención o no la hubo pero lo cierto es que a través de la mediación del primo del alcalde estos dos personajes han conseguido saquear las instituciones y lo han hecho además en los peores momentos de la pandemia desde una forma absolutamente obscena dándonos además o enviando un material defectuoso por cierto que en muchos casos ponía todavía más en riesgo la situación que ya de por sí era de riesgo en plena pandemia cuando morían 800 personas al día cuando los sanitarios se dejaban la vida así que yo no sé si hubo intencionalidad o no la hubo y eso bueno pues deberá determinarlo evidentemente el juez y deberá esclarecerse a lo largo de toda la instrucción judicial pero desde luego lo que sí que ha habido es una una negligencia evidente y una falta de de ética absoluta y también hay que recordar además que yo creo que el desconocimiento de de la ley pues no no exime descumplimiento y en ese sentido haya habido o no haya habido intencionalidad creo que que ha habido una mala gestión evidente una negligencia evidente y que en todo caso bueno pues deben darse todas las explicaciones oportunas y debe repararse todo el daño causado ¿Les ha llamado la atención escuchar hoy a la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís que es de Ciudadanos que gobierna en coalición con el Partido Popular diciendo es que ustedes a la oposición es que ustedes no están hablando de cuántas vidas ha salvado este material que trajimos me ha llamado mucho la atención entre otras cosas porque porque como digo parte de de por qué se destapa toda esta fechoría es precisamente porque la entrega del material que proporcionan los dos comisionistas piratas es consta de material efectuoso que luego bueno pues en cierto en cierta parte tuvo que devolver el propio el propio ayuntamiento no se ponían de acuerdo sobre la calidad o no de los guantes en ese sentido yo creo que poner en valor la historicidad de salvar vidas cuando lo que nos han entregado ha sido un material en gran parte efectuoso y sobre todo cuando nos ha costado la friolera de seis millones de euros con la que estaba cayendo a mí me llama desde luego la atención y creo que bueno pues se evidencia una estrategia de la señora Villacís que se sostiene del señor Almeida a cualquier precio a cualquier coste y yo creo que eso es un error político que le podría acabar pasando factura Hablando de estrategias y le pregunto ya a caballo entre su papel como dirigente política y como abogada también no sé si están percibiendo un cambio de estrategia por parte de los comisionistas de estrategia judicial porque ahora Luis Medina ya no dice que su socio le estafara ahora están a piña en que todo lo hicieron bien lo hicieron limpio están percibiendo un cambio de estrategia por parte de ellos Sí, sin duda yo creo que ayer dimos ese cambio de estrategia Luceño y Medina digamos han pasado a compartir estrategia de defensa también han pasado a cambiar un poco la versión sobre el propio ayuntamiento y sobre el propio papel del alcalde la semana pasada hay que recordar cómo Luis Medina presentaba ese escrito en el cual decía que bueno que el ayuntamiento no podía considerarse perjudicado en esta operación en tanto en cuanto había bendecido todas las operaciones con lo cual pues que era eso de ser perjudicado y en todo caso de haber actuado el mal el ayuntamiento y el alcalde y los máximos dirigentes políticos lo hubieran hecho tan bien ayer sin embargo no señalaba de forma tan directa al propio ayuntamiento aunque sí que lo hacían al primo del alcalde y desde luego pues no se han digamos atizado entre ellos más allá de compartir bueno pues esa autodenominación yo creo que tan frívola como ser brokers de materias primas que creo que es otra obscenidad dentro de este caso nada más y nada menos que reconocer que son especuladores con bienes de primera necesidad y luego pues la normalización y el reconocimiento sin tapujos de este tipo de negocios como habituales y a mí me surgía la reflexión esta mañana escuchando las declaraciones si habrá más personajes de estas características que consideran normal consideran habitual llevarse este tipo de comisiones millonarias y hacer negocio bueno pues a costa de nuestras vidas Alejandra Jacinto como portavoz de Unidas Podemos y diputada de Madrid gracias buenas noches muchas gracias buenas noches y hay una noticia más relacionada con asuntos que apestan el juez ha levantado el secreto de sumario del caso Azud que investiga una trama de corrupción urbanística durante ayer en la etapa de Rita Barberá como alcaldesa de Valencia esto es una noticia de última hora hay 58 personas investigadas por cobrar supuestamente mordidas a cambio de adjudicaciones públicas y en ese sumario hay un informe de la UCO de la Guardia Civil que detalla los muchos regalos que las empresas que formaban parte de la trama hicieron a distintos políticos del PP y del PSOE no se habla de ningún delito en el informe de la Guardia Civil pero la lista de nombres es larga y entre ella aparece entre otros Esteban González Pons actual vicesecretario de acción institucional del PP a nivel nacional y uno de los pesos pesados del PP valenciano de toda la vida según ese informe hace ya década y media en 2006 una de las empresas de la trama le regaló una maleta del OEV valorada en más de 970 euros era un regalo de Navidad Radio Valencia Julián Jiménez buenas noches ¿Qué tal Aymar? buenas noches relojes gemelos colgantes maletas bolsos vinos jamones estos son los regalos de Navidad que las empresas del caso Azud hicieron durante años a políticos y a funcionarios de la ciudad de Valencia Radio Valencia ha accedido a una parte del sumario de este caso en concreto una parte en la que los agentes de la UCO describen los regalos de Navidad que entre 2002 y 2012 hicieron las empresas del grupo inmobiliario Axis empresas que regalaron regaron a regalos a cargos públicos personal del Ayuntamiento de Valencia y personalidades también del mundo de la banca están también dirigentes socialistas en ese listado unas empresas que recordamos Imar son propiedad o sus socios fundamentales son Jaime Febrer y Vicente Hermosilla que son los que la jueza que destruyó el caso ha señalado como autores intelectuales de este entramado que pagaba mordidas a cambio de favores políticos bueno pues solo en 2010 por ejemplo las empresas del grupo Axis hicieron regalos de Navidad por valor de más de 18.000 euros y entre esos regalos pues se toca por ejemplo una pluma Montblanc que se regaló al entonces vicealcalde Imano Derecha Imano Derecha de Rita Barberá que creo que es Alfonso Grau sí efectivamente es Alfonso Grau no podemos recuperar esa conexión pero esta es la noticia que les contamos ahora el levantamiento de parte del secreto de sumario del caso Azud con los datos que les hemos aportado y que nada los van a tener en cadenaser.com Hora 25 seguimos En la cadena SER Hora 25 Aymar Bretos Y hoy la Comisión Europea Portugal y España han anunciado un acuerdo político para bajar sustancialmente el precio del gas y que este no encarezca el resto de energías que son más baratas aunque el resultado es algo distinto a la propuesta inicial que planteaban nuestros gobiernos España y Portugal ellos proponían que el grupo fuera de 30 euros bueno finalmente va a ser de 40 las primeras semanas pero la comisión obliga a subirlo progresivamente hasta alcanzar los 50 euros de media el mecanismo va a estar vigente un año en principio un año y las conversaciones ahora técnicas van a continuar para cerrar todos los detalles que en principio esto ya va a estar activo desde mayo ¿Cuánto va a rebajar la factura de la luz? ¿Concretamente desde cuándo? ¿A quién? Javier Ruiz buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches pues primero lo primero ¿Cuánto va a bajar? En principio entre un 50% y un 30% en función de con qué mes se compare calcula Jorge Morales de Labra Estamos hablando de que va a ser una bajada del orden del 50% respecto del recibo de marzo que ha sido el más caro de la historia y del 30% respecto del abril La factura queda a la mitad ¿Para quién? Para todos los que estén en mercado regulado eso significa que el 40% de los usuarios prácticamente la mitad del mercado va a recibir ese abaratamiento ¿Cuándo? El martes lo aprueba el Consejo de Ministros así que será efectivo en la factura de mayo que pagamos de hecho en junio así que a partir de junio todas esas facturas ya han de ser más baratas y por último ¿Durante cuánto tiempo? En principio es para los próximos 12 meses porque el Ejecutivo ha arañado ese plazo 12 meses más de control de precios aunque si llegado el momento esta situación continúa ese plazo podría prorrogarse Por cierto hablando de gas Rusia les corta a Polonia y Bulgaria su gas Isabel Villar buenas noches Buenas noches sí así cerramos este martes 26 de abril último día en que Polonia y Bulgaria van a recibir gas ruso el Kremlin les cortará el suministro a partir de mañana porque asegura que ambos se niegan a pagar el gas en rublos como exige Putin el Ministerio de Energía búlgaro acusa a Rusia de incumplir los contratos actuales con esta exigencia y en Polonia el primer ministro del país afirma que tienen reservas acumuladas suficientes y que están listos para desengancharse de los hidrocarburos rusos aquí en España termina el día con los Mossos de Escuadra estrechando el cerco en torno al violador de una menor una chica de 16 años en Igualada los agentes han encontrado ADN de la chica en la habitación del detenido que lleva en prisión desde hace 3 días es un joven de 21 años que tenía antecedentes por abusar de su propia hermana hay que recordar que la chica a la que supuestamente violó de forma brutal ha necesitado hasta 5 operaciones porque además de agredirla sexualmente le dio una brutal paliza y la dejó moribunda en un descampado la ropa para mañana yo Ricardo buenas noches buenas noches pues ropa para afrontar un día de lluvia ya en la mayor parte del país de hecho mejor empezar por las excepciones ni en Canarias ni en gran parte de Cataluña y en el Golfo de Cádiz esperamos también en el Estrecho esperamos que la lluvia tenga protagonismo más allá de algunas gotas en el resto del país es decir en la mayor parte de provincias ya durante la madrugada como las últimas horas chubascos tormentas cada vez más extensas y algunas a lo largo de mañana van a descargar con intensidad también irán acompañadas de fuertes rachas de viento temperaturas más altas esta próxima noche mañana a primeras horas no hará tanto frío pero ahí donde llueva la sensación de ambiente fresco se mantendrá durante toda la jornada esto de los tormentones mezclados con días de sol intenso esto va a durar mucho cargo la verdad es que mirando pronósticos a largo plazo pongamos hasta mediados de mayo la situación apunta a que el paso habitual de borrascas que normalmente es desde el atlántico las islas británicas y después centro Europa y a nosotros nos afectan un poco pues se mantendrá con una anomalía y es decir que las borrascas sí que van a seguir pasando como mínimo hasta la primera semana de mayo incluso podría ser más allá por el sur de Europa y eso quiere decir que nos va a beneficiar a nosotros además como tampoco estamos teniendo grandes problemas sin duda esta sería la situación más ideal para afrontar una sequía que todavía no ha desaparecido del todo hasta mañana Carbó adiós el tribunal de cuentas va a fiscalizar los gastos de la casa del rey es algo que no pasaba hasta ahora es la principal novedad del decreto que ha aprobado hoy el consejo de ministros con medidas de transparencia para la monarquía aunque ese decreto lo destacábamos ya al inicio de este tramo de radio no va a obligar al rey a hacer público su patrimonio cada determinado tiempo lo que Felipe VI hizo ayer de decir cuánto dinero tiene cuántos fondos tiene cuántas propiedades tiene aunque inmobiliaria no tengo ninguna pero el decir cuánto tiene esto va a poder hacerlo Felipe VI de nuevo si quiere y cuando quiera porque el decreto no le obliga a ello Ima Carretero buenas noches ¿qué tal? buenas noches el gobierno no obliga por decreto al rey a publicar su patrimonio lo hará cuando él quiera y tampoco hay ninguna referencia a la reina sí que tienen que hacer declaración de bienes los altos cargos de la zarzuela de todos modos el ministro Bolaños considera que este decreto supone un gran avance en la modernización de la monarquía sobre todo en materia de rendición de cuentas porque la casa del rey se va a someter a la fiscalización del tribunal de cuentas verificará que las cuentas y la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera que tiene la casa real será verificado por el tribunal de cuentas también se establece en el real decreto toda la información que de manera periódica se debe publicar en la web de la casa de su majestad el rey hay otras medidas que tienen que ver con la publicidad en el sistema de contratación y además se da rango legal a prácticas que ya implantó Felipe VI al inicio de su reinado por ejemplo que el control de los gastos lo haga un interventor del estado todo tiene que ver con el funcionamiento y con la estructura de la corona no afecta en absoluto a la limitación de la inviolabilidad del rey sobre la que ha habido mucho debate y sobre la que hoy Félix Bolaños ni siquiera se ha querido pronunciar en la rueda de prensa la reforma cuenta con el visto bueno de la zarzuela del Partido Popular y según el ministro ha sido pacífica dentro del gobierno aunque en público podemos mantener una posición crítica Quiero escuchar vuestro análisis Juliana Garea Morillo sobre las luces y las sombras de los cambios aprobados hoy en la estructura y la fiscalización de la casa del rey Morillo empiezo por ti Bueno pues creo que cualquier ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas y más cuando estamos hablando de fondos públicos es bienvenido es verdad que llega tarde que es insuficiente y que llega a un contexto pues muy determinado llega a un contexto en el que bueno pues todos sabemos todos los escándalos que rodean al rey emérito ¿no? A mí no o sea a mí me parece bien creo que es un paso adelante a mí me asombra que hasta ahora no se no se hiciera ¿no? Es verdad que que es indispensable sí es que la confianza recuperar la confianza va a ser difícil o yo creo que la casa real sabe que tiene un problema y desde luego en silencio y con secretismo no va a conseguir nada y con transparencia pues quizás pueda conseguir algo pero bueno que es insuficiente también porque sabemos para lo que sirve el tribunal de cuentas y sabemos que es verdad que tiene muchísimo trabajo que no llega a todo que fiscaliza las cuentas de los partidos políticos como puede y que siempre hay trampas que permiten que por ejemplo los partidos políticos hagan con los fondos públicos muchas cosas que no nos enteramos por el tribunal de cuentas precisamente a mí me parece muy insuficiente por lo que sé de todas las alternativas que manejó Carmen Calvo cuando era vicepresidenta del gobierno se ha optado por lo que podríamos llamar la gama más baja de posibilidades que se podía hacer ¿Quién ha optado? ¿El gobierno o la zarzuela? zarzuela zarzuela primero optó por retrasarlo porque era algo que llevaba mucho tiempo trabajándose y sin embargo zarzuela prefirió esperar a que se archivara la investigación de la fiscalía e insisto que me parece insuficiente y vayamos a algunos de los detalles por ejemplo que el tribunal de cuentas fiscalice las cuentas de la zarzuela ¿Es que acaso alguno de los escándalos que hemos conocido en los últimos años del rey emérito tiene que ver con esas cuentas que no estaban fiscalizadas? No tienen que ver con las suyas personales B que manejaban el extranjero pero no con las cuentas de la zarzuela si estas medidas surgen como reacción a eso me parece que si se me permite el símil como el que le duele un pie y se pone una venda en la mano es decir no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido hasta ahora lo del patrimonio efectivamente no está dentro de la ley y no entiendo que no esté Llamativo lo del patrimonio el hecho de que los altos cargos de la zarzuela sí que tienen que presentar su patrimonio obligatoriamente pero el altísimo cargo de la zarzuela no Pero no solo eso el resto de personas que hay en la zarzuela que cobran dinero público tampoco tienen que exponer su patrimonio por ejemplo la reina por ejemplo las hijas cuando sean mayores de edad ¿por qué son los únicos que cobran dinero público en España en ese tipo de cargos que no hacen público su patrimonio? A mí me parece que eso no tiene ningún sentido no tiene sentido por ejemplo que finalmente no se haya optado por algunas de las cosas que se manejó que es que se establezca claramente cuáles son las incompatibilidades del rey y del resto de miembros de la familia real ¿por qué? porque esto sí tiene que ver con algunos de los escándalos del emérito el emérito hemos sabido ahora que hacía negocios mientras estaba en la jefatura del estado y no solo porque es inviolable sino porque no hay establecido en ninguna ley cuáles son sus incompatibilidades para hacer ese tipo de negocios yo creo que de la misma forma que cualquier otro alto cargo de la administración o de empresas públicas o similares tiene un régimen de incompatibilidades yo creo que los miembros de la familia real que cobran ese sueldo público deberían tenerlo que en esta ley por ejemplo en este decreto perdón se eleve el rango del código ético que es verdad que lo estableció el código ético interno lo estableció Felipe VI cuando llegó al trono pero no se ha cumplido por ejemplo uno de los puntos de ese código ético es que cuando un miembro de la familia real por ejemplo el rey emérito reciba un regalo en dinero tiene obligación o de devolverlo o de donarlo a fines benéficos no se ha cumplido ahora se eleva a decreto antes de elevarlo a decreto habría que subrayar que no se ha cumplido hasta ahora luego a mí me parece altamente insuficiente y sigo pensando como en otras actuaciones de este tipo de la casa real que no han entendido nada de lo que ha pasado en los últimos años Enric ¿cómo lo ves? Pues mira yo difiero un poco pienso que el mejor código en la relación del rey con la sociedad española está no está en las leyes sino en algo que debería formar parte de la tradición y que desgraciadamente no forma parte de la tradición y es que nos portamos bien es que es la relación de confianza pero ya hemos visto que eso no ha funcionado no, no, no pero es que parece porque claro hacer un reglamento con muchos artículos y los regalos y habrá que hacer esto y lo otro esto sería el reflejo de y si se plantea lo ves de una actitud de desconfianza clara es decir que usted está regulado por el artículo número uno apartado A apartado B apartado C claro el sistema de la monarquía parlamentaria se basa en un acuerdo que se alcanzó en la transición en el que bueno se democratizaba el país y las fuerzas políticas de oposición pues aceptaron mayoritariamente la restitución de la monarquía y la monarquía aceptó pues que la nueva fórmula de la monarquía en España sería distinta a la que concluyó en la experiencia en 1931 este es el acuerdo político el acuerdo histórico ahora este acuerdo histórico debería reposar sobre una base de confianza de la sociedad y de confianza también del monarca respecto a la sociedad o sea en lo constitucionario esta me parece ya sé que estoy diciendo ahora una cosa como que me puede parecer un poco ingenuo pero es que si esta base no funciona no funciona nada los reglamentos no resuelven en las cosas o sea si esta base no se reconstruye en términos históricos la monarquía pues tendrá un momento final no ahora ni mañana yo soy absolutamente convencido que en España la monarquía durará mucho tiempo y además pienso y lo he repetido varias veces que la cuestión de monarquía o república hoy no forma parte de las urgencias de la sociedad española ahora si esta relación de confianza está rota y es imposible recomponerla y no se recompone con reglamentos pues en términos históricos me parece que esto va hacia una fase final y luego sí que hay una cosa que me preocupa que es la siguiente porque hemos tenido noticia a través de la prensa de que bueno que la Casa Real pues había comunicado a algunos partidos políticos les había dado a conocer un poco la filosofía de estos cambios lo cual me parece en fin como muy oportuno e inteligente está bien pero no a todos no a todos y eso de nuevo aquí hay un problema pero un problema cuidado porque este es nuevo porque esto antes no había ocurrido es decir que es que vamos a la configuración del bloque monárquico al rey mérito esto nunca se le había pasado por la cabeza y al rey mérito ahora se le critica se le achacan muchos defectos y muchos episodios poco edificantes etcétera etcétera pero que es esto de prefigurar un bloque monárquico en el parlamento o sea que hay unos partidos que merecen la confianza eso no contribuye a lo que tú decías inicialmente de que había que hacerlo a través de la confianza luego eso ha fracasado esto estoy explicando las dos cosas esa pantalla ya la hemos pasado no no pero es que esto es nuevo porque esto no se había hecho así es decir que hay partidos que no están a favor de la monarquía claro que sí pero esto existe desde hace tiempo y están en su derecho forma parte la constitución española no obliga a nadie a ser monárquico es mal esto forma parte del pacto si la constitución se hubiese planteado en términos de obligación monárquica no habría habido pacto constitucional pero la configuración de prácticas que vengan a crear como una especie de perímetro y aquí están los de confianza y luego fuera de este círculo los que no merecen la confianza del jefe del estado esto me parece francamente peligroso Zarzuela informó a todos los partidos salvo a Esquerra Bildu Junts la CUP y el BNG y a Unidas Podemos lo dio por informado a través del gobierno pero no por una información directa alegando que son partidos no constitucionalistas o que no respetan el marco de la constitución del 78 pero vamos a ver esto no 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 pero esto me parece muy grave esta broma del constitucionalismo es constitucionalista un partido que discute las comunidades autónomas el concepto constitucionalismo pero que broma es esta el concepto constitucionalismo que es un concepto propagandístico que se ha utilizado en las tertulias y en los bares de Madrid asumido por la jefatura del estado pero que broma es esta que broma es esta y muy poco inteligente porque es excluyente además totalmente es que alimenta yo creo que el rey y eso siempre quienes conocieron el ejercicio del padre lo destaca el rey de todos los españoles de los que te quieren y de los que no no estarías ahí yo lo que tengo la duda es desde cuando la casa real utiliza esta práctica de dejar a un lado o ser sectario con una parte de los partidos con representación en el congreso o sea es la primera vez que actúa así o esto ya había ocurrido antes en rico fernando que no lo sé lo he estado buscando pero no lo sé que yo sepa es la primera vez pero no sabemos si ha ocurrido en otras veces y no nos hemos enterado yo tampoco recuerdo de trascendido o sea si sabemos que durante meses un digamos un delegado del partido popular y otro del gobierno han trabajado con la casa real en elaborar esto eso lo puedo entender de la misma forma que los dos grandes partidos trabajaron juntos y en secreto con la casa real cuando la abdicación de Juan Carlos I pero que la comunicación de un paso importante por parte del rey no se comunique a una parte del congreso a mí sinceramente me parece que es excluyente y además va en la línea de no restablecer esa confianza que está rota por otra parte y tú lo sabes bien respecto a otras actuaciones por ejemplo la que tiene que ver con el 1 de octubre de 2017 etcétera y desde luego quien más daño ha hecho a esa confianza y por tanto la monarquía no es ningún republicano sino el anterior rey por cierto un día después de convocar las elecciones en Andalucía esta tarde el presidente y candidato a la reelección Juan Manuel Moreno ha comparecido ante la junta directiva de su partido el PP Andaluz y más allá de lo que ha dicho arengas genéricas la noticia está en cómo lo ha dicho en la estética que también es mensaje porque Moreno ha hablado desde un atril en el que se lee en letra enorme Juanma presidente y muy muy pequeñito en una esquina el logo del PP casi invisible así que Moreno Moreno adopta la estrategia que ya exprimía Feijón Galicia de ocultar la marca PP él cree su equipo cree que ahora mismo tiene mejores posibilidades de sacar un resultado mayor ocultando la marca PP así es esto es algo que no no es nuevo a la anterior dirección de Génova le molestaba y cuando la campaña de Castilla y León que desde el PP Andaluz ya veía lo que estaba pasando en Castilla y León con Casado allí todo el día con las ovejas decían aquí que no vayan a venir a hacer su campaña porque aquí la marca es Juanma marca Juanma marca Juanma y en eso llevan trabajando pues que yo me haya dado cuenta casi un año y medio en la marca Juanma ¿qué pasa? pues que ahora el modelo para ellos era Feijón o sea es lo que ha hecho el actual presidente del PP en Galicia Alberto Núñez Feijón siempre ha explotado la marca Feijón además ese atril también verás que no hay azul todo es verde porque aquí somos andalucistas igual que Feijón es galleguista y de momento en el discurso de la Junta Directiva Nacional o sea perdón ante la Junta Directiva en Andalucía donde ha explicado el adelanto electoral a Vox ni lo ha mencionado yo creo que por ahí van a ir muchos tiros es verdad que esta mañana Moreno ha comparado a Olona con Marine Le Pen pero pero esta tarde no ha mencionado no ha mencionado a Vox hoy hemos visto a Vox por cierto reuniéndose en Europa con el vicepresidente de la Comisión Europea con Margaritas Esquinas reuniéndose él con tres dirigentes de Vox para hablar de inmigración esto es literal lo ha anunciado el propio Esquinas en su cuenta en Twitter foto incluida con Jorge Buxade con Germán Terz con Ignacio Garriga esos tres dirigentes de Vox y dice Esquinas siempre disponible para debatir sobre inmigración tema muy complejo que no se presta análisis simplistas nuestras propuestas para una política europea están sobre la mesa avanzaremos con decisiones y no con titulares la cuestión es que un día después de que se convocen las elecciones andaluzas Esquinas regala el vicepresidente de la Comisión Europea regala a Vox esa foto de tres de sus dirigentes hablando de tú a tú con la Comisión Europea sobre inmigración Griselda Pastor buenas noches bueno como si el vicepresidente Margaritas Esquinas no hablará el español como su propia lengua que es el griego como si no fuera miembro del Partido Popular Europeo y un invitado asiduo en las grandes reuniones del Partido Popular Español la Comisión opta por afirmar fuera de micro que desconoce la agenda electoral de Andalucía y que Esquinas recibe a todo eurodiputado que le reclama cita no sabemos si con todos hay foto pero con los eurodiputados de Vox sí que la ha habido sobre fondo del azul europeo porque aunque en Vox rechazan hacer declaraciones afirmando que estamos ante un encuentro de carácter privado la bandera la bandera europea que encuadra esta imagen difundida por el propio Margaritas Esquinas equivale a la de las grandes ocasiones ¿qué te sugiere esta foto Enric? bueno sugiere que Vox busca respetabilidad institucional y que un destacado miembro del Partido Popular Europeo que ocupa un cargo institucional en Europa se lo ha regalado Amigo de Feijó según explicó el propio Feijó en uno de sus discursos en el Congreso de Sevilla que le dedicó un gran elogio y él intervino también en ese Congreso y Feijó habló de él como amigo porque creo que está casado con una asturiana o parecido eso es y ha sido por cierto los congresos del PP español punto y 25 Joaquín Estefanía la democracia y el mercado a veces la política y la economía tiran en distinta dirección entonces se produce un conflicto de intereses en caso de hecho que entre ambos en última instancia debe prevalecer la política es la democracia frente al mercado ahora se dan algunas de esas contradicciones por ejemplo una intervención política en Bruselas limitará el precio del gas lo que reducirá la factura de muchos hogares españoles y portugueses a pesar de las presiones de las compañías eléctricas otro ejemplo numerosos líderes políticos demandan que los países europeos congelen las importaciones de carbón petróleo y gas procedentes de Rusia pues con el dinero de estas fuentes de energía Putin financia la invasión de Ucrania y los crímenes contra la humanidad que allí se están cometiendo sin embargo el FMI ha avisado de que el principal riesgo que corre la economía europea es una interrupción repentina del gas ruso lo que conduciría a pérdidas muy importantes la escasez podría afectar a las industrias pero también a la calefacción de las casas muchos puestos de trabajo estarían en peligro y buena parte del continente podría entrar en recesión están cambiando las reglas del juego punto y 25 Fernando Garea Enric Juliana Isabel Morillo ha sido un placer compartir esta noche de martes con vosotros hasta la semana que viene descansen señores hasta mañana se quedan con el larguero con Manu Carriño adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video La Radio